Hola mis corazones, yo soy Marisol y hoy quiero compartirles estas ideas de outfits elegantes y a la moda. No se lo pierdan, los quiero mucho. Besitos, muack. Para elevar nuestro look level up y darle ese estilo de elegancia, debemos incluir algunas piezas o elementos un tanto formales, como pueden ser los zapatos, el pantalón de vestir, las camisas. Solo que para estar a la moda no utilizaremos la clásica camisa blanca. O si la utilizamos, pues habrá que combinarla con algún otro elemento más moderno, más casual, como podría ser el pantalón de mezclilla. También podemos utilizar camisas en un estilo tipo blusa, según la tendencia que haya de moda en el momento que vayamos a armar nuestro outfit. Por ejemplo, ahorita pudieran ser camisas con holanes o con mangas un poco abullonadas. Los pantalones de vestir de piel están muy en tendencia, así que son un elemento indispensable para verte moderna y al mismo tiempo elegante. Las faldas o shorts pueden ser un poco cortos para darnos este aire juvenil, pero de una tela formal, una tela bien planchada y bien estilizada. Los sacos también son otro elemento importante para lograr este look más elegante y más formal. Nuestro peinado y maquillaje también debemos cuidarlo para lograr este tipo de look. Aquí sí es importante que esté nuestro cabello bien estilizado. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Los quiero mucho. Gracias por ver.